a pesar de su avanzada edad y ceguera. Mi madre tenía ese gran deseo, como ella no puede ver, me decía, no importa si mis ojos no lo ven, pero con los ojos del corazón yo lo voy a ver. Solo deseo que él le pueda tocar su manito para sentirme bendecida por el Señor. Su nombre era presagio de lo que podía suceder en su vida. María Trinidad se va feliz a Tumán, llevando no solo su rosario, sino la satisfacción de haber cumplido el deseo de toda su vida, ser bendecida por el Santo Padre. Doña Trinidad pedía un rayito de luz y miren, este es el momento en el que el Papa Francisco ve el letrero y detiene el Papa Móvil. Es una de las postales que ha dado la vuelta al mundo. Me llamo Trinidad, cumplo 99 años, no veo, quiero tocar tu manito, decía el letrero y es como el Papa Francisco se percata de este letrero, se conmueve frente al mensaje y se acerca para cumplir el deseo de Doña Trinidad. Un ratito de luz, a los 99 años, conversan, el Papa le deja como acostumbra estas cajitas que contienen un rosario, le da la bendición. Y bueno, esto ha quedado como uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa Francisco, una de las tantas imágenes del Papa de los gestos que nos deja en nuestro país. Ronald Arcila está en estos momentos con información a propósito de Doña Trinidad. Adelante, Ronald. Así es, Albina, muy buenos días, me encuentro en el domicilio de Doña María Trinidad Peralta Carpio, viuda de Lora, con toda su familia, su numerosa familia que tiene más de 90 integrantes. Son 12 hijos, 38 nietos, 35 bisnietos y 8 tataranietos. Decirte que casi toda esta familia está vinculada a la iglesia. Tienen desde monaguillos personas que estudiaban en el monasterio y justamente te vamos a enseñar la credencial de Doña Trinidad, que la tengo acá en mis manos, y que le daba justamente la posibilidad de estar en el Girón Gamarra, en la esquina con Independencia, donde se ubica el seminario, el colegio seminario. ¿Por qué? Porque dos de sus, vendrían a ser nietos, ¿no? Dos de sus nietos estudian en este seminario, aquí está su nombre, y es la forma como ella pudo estar en esta ubicación, enseñar este letrero que vemos aquí en este momento, que ya todos conocemos, todo el mundo lo ha visto, literal, todo el mundo ha visto este letrero. Y, bueno, aquí la familia está bastante entusiasmada. Primero vamos a saludar a Doña Trinidad. Buenos días, Doña Trinidad. Usted nos dice que no ha podido dormir todos esos días. Se imagina quizá el encuentro con el Santo Padre. Está con el Rosario en el cuello, que justamente le regaló el Papa Francisco. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Doña Trinidad? ¿Puede dormir? ¿Puede dormir o no? Ay, ahora sí ya puedo dormir un poco tranquila, porque no podía dormir pensando, pero lo que a mí me impresionó mucho, de que no pensé que el Papa se acercara a mí, si no yo pensé en que lo iba a ver de lejos, y tocarle no más solamente su manito, pero yo le pedí que me diera su manito. Y entonces, sin salir yo, ni chiste a dónde estaba, seis horas sentada en el sol esperando ahí, y ahí no quería ni moverme, vamos a, no, le digo, aquí yo no me muevo de aquí. Y hasta que vino el Padre y se bajó del auto y se vino de frente para mí, y me dijo, Trinidad, soy el Papa Francisco. Ay, me dijo, ¿y de dónde vienes? Yo vengo de Tumán, Chiclayo, le dije. Ay, me dijo, ¿y a cuántos hijos tiene? Le digo, tengo doce hijos. Ay, me dice, qué bien. Y todas esas preguntitas me dio, y me dio este santo rosario, este que es el rosario que tengo aquí. A ver. Y me dijo, te voy a obsequiar este rosario para que lo sigas rezando. Y dije, sí, Padre, Padre, porque yo rezo todas las noches por usted. O sea, para que Dios le dé más vida y que tenga esa impresión de llamar a todos los cristianos y enseñarles el camino del bien. Ronald. Doña Trin, usted tiene varias personas que están vinculadas a la iglesia, ¿no? Decían, sí, sí, Alvina, sí, nos preguntan. Sí, yo, solo para terminar de preguntarle. Después tengo otras hermanas también, que también, mi hermanita que está, aquí está, donde está Lucero Peralta también, Lucero Peralta Carpio también es ella, es mi hermana, la última. Ella también es bien religiosa, vive con los curas, los padres de los curas ayudándoles, viendo la iglesia, a todos así, a las actividades que hacen, ahí está ella presente. Ronald, ¿cómo describiría, cómo describiría Doña Trinidad esos segundos en el encuentro con el Papa Francisco? Doña Trinidad, ¿cómo describiría usted esos segundos en los que usted pudo estar junto al Papa Francisco? ¿Cómo? ¿Cómo lo describiría? ¿A quién? ¿Al momento, el momento de encontrarse con el Papa Francisco? Yo me sentí muy emocionada, me sentí que no sabía ni qué decirle al Padre, porque yo no pensé, no pensé que se me acercara así, en esa forma, pues, tan jovial, tan bueno, tan humilde que me llenó mi corazón de una sensación que no sabía ni cómo expresarme. Y entonces lo agarré, le dije, Padre, deme su bendición. Entonces me dio la bendición, me bendijo, y le dije, bendiga a todos mis hijos. Y entonces, me dijo, sus doce hijos, sí, son mis doce hijos los que tengo. Ay, qué lindo. Y me dio la bendición para todos. Qué lindo. Bendito sea, Señor, le dije, Padre, Papa, bendito, que Dios le dé más vida. Y entonces... Doña Trini, pero ya tiene que descansar usted, porque de la emoción nos dicen que no duerme desde ese día, por favor, descanse. Ronald. No, es que no he dormido, porque anoche he viajado, pues, he viajado, y hemos llegado a las dos de la mañana. Ay, o sea, a las dos de la mañana. Por eso, por eso no olvido, y todavía... Una señora de su edad despierta hasta las dos de la mañana. Sí, sí, porque mi hijo me ha traído hasta acá, en su carro, y con mis dos nietos, tres nietos. Muy amable, Doña Trini, gracias. ¿Y de quién fue la idea del letrero? Bueno, es la emoción de toda la familia, reiteramos, es una familia muy vinculada a la iglesia. Ah, mira, la idea del letrero, justo nos estaban comentando, acá estamos con la señora Luz María Lora, quien nos dijo que en un día determinado, poco antes de viajar, le dijo, trae una libreta y un lapicero. Eso le dijo Doña Trini. Sí, o sea, cuando yo le dije a mi madre que habíamos recibido la invitación de mi hermano para ir a Trujillo, al encuentro con el Papa, entonces mi madre dijo, inmediatamente dijo sí, como siempre en todos los viajes que vamos, y inmediatamente me dijo, cómprame un lapicero y una agenda. Pero, ¿para qué quiere, pues, un lapicero y una agenda? Tú no me preguntes, tú solamente dame. Y entonces le llama a mi hija Pamela y le dice, Pamela, agarra un papel y escribe lo que te voy a dictar. Y le dictó unas palabras, dijo, ¿por qué este papelito me lo guardas? Porque yo se lo voy a dar al Papa. Y si yo no puedo, porque no me puedo acercar, que se lo alcance. Y entonces, cuando yo leí ese cartel, el que digo el papelito, me puse a pensar, difícilmente le va a llegar, muy difícil para que le llegue al Papa. Y en el supuesto caso de que le llegara, entonces, tal vez se lo da uno de su vigilancia y tal vez no lo va a leer nunca. Entonces, tiene que ser algo que realmente le llame la atención para que se acerque a mi madre. Y entonces dije, Trinidad. Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ilumíname, acá es el nombre de mi madre. Y por eso le puse, me llamo Trinidad. Y mi madre cumple 99 años el 15 de marzo. Y como ellos, las personas mayores, dicen, ya estoy caminando en los 99, entonces yo le puse, tengo 99 años y no ve. Como ustedes lo pueden constatar, mi madre no ve hace varios años, como cinco años que perdió la visión a causa de una laupcoma. No ve. Y entonces, en el papelito decía, pues, que ella quería tocarle su manito, besarle. Entonces, yo le puse ahí en ese cartelito, quiero besar tu manito. Y digo, con eso se muere cualquiera, dije, porque es su propio deseo. El propio deseo que yo tuve la suerte de plasmarlo para que el Santo Padre lo pueda leer. Y acá está, pues, toda la familia regocijada en el Señor, sintiéndose bendecidos y bendecidos también al Perú entero, ¿no? Acá, nuestra tierra, Tumán, ¿no? Que tanto, cuántos han querido ir. Incluso yo misma, yo misma fui a la iglesia para anotarme, para ir por la parroquia. Muy bien. Pero resulta de que me dijeron que teníamos que ir un día antes y que tenía que dormir en la universidad. Y yo por mi salud no puedo. Y encima la peregrinación imposible. Muy bien. Muchas gracias. A la familia, realmente una familia vinculada a la iglesia. ¿Cuántos bisnietos son? De la última generación de los niños de la familia que sostienen hasta la tataranietos. ¿Tataranietos? Son bisnietos, son treinta y cinco. Y tataranietos, son ocho. Son una familia numerosa y un chiquito que es monaguío también, es de Piura. Y mire, imagínate, están vinculados inteiramente a la iglesia. Las cosas no pasan en vano. Dios quiso que sea así, que Doña Trinidad tenga la bendición del Papa Francisco. 15 de marzo es su cumpleaños. La visitamos. Claro, si no es molestia. Para saludarla, darle un gran abrazo a Doña Trinidad. Qué linda historia. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Ahora la queremos y la queremos en todo el Perú. Gracias. Gracias por esta tierna historia. Un abrazo. Muy bien.